El sonido sale hacia arriba Esta emanación lumínica de este pueblo de Chile El sonido sale hacia arriba Mi oreja de tu hermano Tanto ponme la guitarra Tienes sentido y razón Tienes corazón de piedra Y alas de panomila Es como el grado de la vida En el sol de la vida Y alas de panomila Tienes sentido y razón Y alas de panomila con dolor a pico de veras. Quiero esquiarla de ricos, unidos a quien se parezca. Mi canto es de los anjavios, para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido, cuando va a partir de las penas. Le llevo ya cantando, las verdades verdaderas. En horas y sonras fugaces, días más extranjeras, sino el canto de una noche, más al fondo de la tierra. Música Tanto que has sido valiente, siempre será tan sorprendente, siempre será tan sorprendente. Siempre será tan sorprendente. que va. Un gran aplauso para Manuel Huerta.